Ahogando ese grito que sube del pecho y llega a los labios cargados de rencor Yo vuelvo a tu lado atadas manos, pero pa' decirte que todo acabó Que ya no me importa tu risa o tu llanto, que a fuerza y coraje vencí el corazón Y que hoy como nunca, mirándote cerca, te veo realmente así como sos La bruja, que ayer fuera reina de todo mi ser, hoy roto en canto, no es más que mujer La bruja, montón de caprichos que mezclavizó, hoy es un paisaje cubierto de oro La bruja, montón de caprichos que mezcló, hoy es un paisaje cubierto de oro